Música Yo soy María Cecilia Lopera, vivo aquí en Manrique Oriental, vivo con mi hijo Jeremías, tiene 18 años, él estudia, ya va a terminar un bachiller, soy ama de casa, mi empleo es vender mazamorra, todavía salgo adelante para seguir viendo por mi hijo, a mí me prestan las canecas, el carrito si es mío, me toca ir por arriba a la compuerta por ella, me voy por toda la carretera a bajar a la bomba y para los verdes, tengo siempre clientelita y ahí me devuelvo otra vez a la casa, como grito, mazamorra, o silbo, pero duro, saben que día trabajo, martes, miércoles, jueves, sábado y domingo, y por ejemplo no es que gane mucho, pero con eso se, uno sabiendo organizarse, sobrevivir con lo poquito que gane. Mi hijo es sobreviviente a cáncer, a él le hicieron quimios, radioterapias, gracias a Dios, eso es un milagro, él se salvó y él quiere seguir una carrera de gestión humana, él está estudiando con el SENA, ese es mi anhelo, pues ve lo que él siga, que él siga adelante. Mi casa había humedades, el piso era encementado, el baño también, la taza del baño estaba quebrada, le tuvieron que cambiar tuberías, no tenía puertas, me afectaba la calidad de vida por las humedades, tanto al joven como a mi persona. El INDIME vino aquí al barrio y di unas vecinas y ellas le dijeron que yo necesitaba esa ayuda, arrimaron, me anotaron y no demoré para que me arreglaran la casa. Pues la atención fue bien, muy amables las niñas, me dijeron que ya iban a traer los materiales y que había que pues de mirar como me cuadraba para poder empezar el arreglo, mucho material en la sala, afuera, todo, pero los vecinos me guardaron cosas. Cuando empezaron con el baño, la cocina, todo, uno veía que se veía bonito todo. Yo les colaboraba así fuera barriendo, sacando cositas que les estorbara, pues para ellos pues seguir trabajando, la atención con ellos para que la agüita, que una cosita, la otra. Le cambiaron la puerta, que era una puerta metálica, ya estaba muy feita, el piso que era en cemento, la pared también que era pues como muy manchada, le pusieron marco, pusieron puertas de madera, bueno, esta es la cocina, también le embaldozaron los guantescobas, el pollo era así en cemento, ya estaba muy feito, le pusieron este de aluminio, la baldosa aquí, el enchape. Aquí el lavadero, esta pared sí que estaba fea, toda la humedad, el lavadero quedó bonito, aquí está la puerta del baño, que no tenía puerta. Ya como quedó lindo, lo enchaparon, la ducha, el baño. Yo no me alcancé a imaginar que era cierto, porque el anhelo mío era ver mi casa así arreglada, qué maravilla, no es que, mejor dicho, me provoca hasta llorar ver la casa tan hermosa. Estoy agradecida con el INDIME por el mejoramiento de mi casa, que es una calidad de vida para mi hijo y mi persona, agradecida totalmente y que Dios las bendiga. Este es mi casa, un lugar donde nacen los sueños. Gracias, señor. Hasta la próxima. Música Música Gracias por ver el video